Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la historia, santo, 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 de mi sanidad y próspero año nuevo. Muy buenos días queridos hermanos, bienvenidos a su programa católico de bendición, Aprendiendo y Viviendo la Fe, seis y media, Telemundo, yo soy el diácono Fernando. Muy buenos días a todos, gracias por quedarse con nosotros, y aquí les saluda Regina Heredia. Qué lindo, Reginita, este es el último domingo, el último sábado de cuaresma, el quinto domingo de cuaresma, porque ya empezamos mañana con el domingo de ramos y luego la semana mayor. Nos vamos a mirar pues ya primeramente Dios hasta el día de pascua, la pascua, la resurrección, pero pues tenemos que, este es un día precioso para prepararnos para mañana empezar esa semana preciosísima, preciosísima, y pues vamos a empezar con una oracióncita este sábado de bendición. Así que, donde quiera que estén queridos hermanos, júntense como comunidad y oremos. Dios Padre Santo, de amor y de misericordia, te agradecemos infinitamente en este día tan precioso, Señor, porque tú que eres rico en misericordia, y ahora que nuestro itinerario hace a la luz pascual, seguimos los pasos de Cristo, maestro y modelo de la humanidad, reconciliar en el amor, en el amor que da Cristo su vida en la cruz. Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, en el que tú nos dices que tú serás nuestro Dios y nosotros tu pueblo, que has sido convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas, que estos signos de salvación, Señor, reanimen nuestro corazón y nuestra vida para seguirte con todo el corazón, con todo el alma, con todo nuestro ser, y amar a nuestro prójimo como a nosotros, como tú nos has amado, Señor. Gracias por este día, gracias por este sábado de bendición, bendice, gracias por esa reforma migratoria que tú estás trabajando, Señor, gracias por nuestro querido Papa Francisco I, síguelo bendiciendo, Señor, un caminar difícil, pero lleno de tu esperanza y de tu amor. Gracias por este día, por los enfermos de la comunidad, por todas las familias, para que haya armonía y unidad, ahora que empieza y viene, Señor, la Semana Mayor. Todo esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina, contigo y da el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, queridos hermanos, gracias por quedarse con nosotros, gracias por este día precioso que nos ayuda a prepararnos ya para mañana el Domingo de Ramos, que vamos a compartir el Evangelio que es la crucifixión, la llegada triunfal, pero nos despedimos con la crucifixión, hasta que lo entierran a Cristo, ¿verdad? Entonces nos vamos un poquito tristes, pero para prepararnos para celebrar el gozo pascual. Así que, queridos hermanos, bueno, una alabanza este día, ¿qué tal si para nuestra hermana Glenda, 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 no Glenda, Glenda. La hermana Glenda. ¿Es Glenda o Glenda? Glenda. Glenda, 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 nuestra hermana Glenda, que nos ayude a, más que nada, con un poquito del pregón pascual, para recordarnos un poquito, pero que nos ayude a prepararnos para este sábado de bendición. Así que aquí está con nosotros nuestra hermana Glenda. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tineblas. ¡Fuerte! El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino. Yo no camino en tineblas. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino. Yo no camino en tineblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tineblas. Una cosa, pido al Señor, eso es lo que buscaré. Habitaré habitar en su casa toda mi vida. Yo no camino en tineblas. Yo no camino en tineblas. Yo no camino en tineblas. Espero gozar de la dicha del Señor. En el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. Dile a tu Dios El Señor es mi luz y mi salvación Yo no camino en tinieblas ¡Fuerte! El Señor es mi luz y mi salvación Yo no camino en tinieblas Yo no camino en tinieblas Gracias Vemos dos sombras que son las que corresponden a la apertura de la loya Y en este momento es oficial hermano, la loya se abre Vamos a escuchar al Cardenal Torán Anunciarnos la alegría de un nuevo Papa Ahí está el Cardenal Torán, el micrófono Asistido por dos ceremonieros ¡Escuchemos! ¡Gaudium magnum! ¡Habemus Papa! Anuncio vobis, Gaudium magnum ¡Habemus Papa! Eminentissimum, acrebrendissimum, Dominum, Giorgium Marium Sancte Romana Ecclesia Cardinalen Bergoglio ¡Bergoglio! Un argentino es el nuevo Papa hermanos El Cardenal Bergoglio es el nuevo Papa Y que ha escogido por primera vez un nombre que no estaba en el elenco de los Papas El nuevo Papa es el Cardenal que no estaba en ninguna lista Jorge Mario Bergoglio, argentino El Papa es argentino El nuevo Papa Francisco I, argentino, jesuita, latinoamericano como nosotros Viva el Papa Las bandas le rinden homenaje al nuevo Papa Queridos hermanos, buenas tardes Hermanos y hermanas Vos sabéis que el deber del conclave era de dar un beso a Roma Parece que nuestros hermanos cardenales que tenían que escoger un obispo de Roma Han querido irse casi al fin del mundo Y les agradezco la acogida La Comunidad Diosesana de Roma a su obispo Gracias Ante todo Quisiera hacer una oración Por nuestro Vescovo en mérito, Benedito XVI Les doy la bendición a todos y a todo el mundo A todos los hombres y mujeres de buena voluntad Sancti Apóstolis Petrus et Paulus De quorum potestate et autoritate confidimus Ipse intercedan pro nobis ad dominum Amen Tresci Vus et Meritis Beate Maria Semper Virginis Beate Michaelis Arcangeli Beate Ioannis Baptiste E Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et Omnium Sanctorum Miseratorum Miserator Vestia Omnipotenceus Et dimisis Omnibus Pecatibus Vestis Perducat Vos Perducat Vos Perducat Vos Dios Christus Ad Vita in Eterna Amén Indulgentiam, ad solucionem et remissionem omnium peccatorum vestorum, spasium vere et fructuose penitensi, cor sempre penitens, et emendationem vite, graciam et consolationem sancti spiritus, et finalem perseverancia, nimbonis operibus triu ad bovis, omnipotens et misericord hominus. Amen. Et benediccio dei omnipotentis, fateris, et filii, et spiritus santi, desenda super vos et mani ad semper. Amen. Un saludo a todos ustedes que están viendo este programa de bendición, aprendiendo y viviendo la fe de parte de este servidor, el padre Allen, desde el programa Misioneros del Valle del Cochera. Aquí en el programa ya nos encontramos preparando la segunda convención misionera de nuestro hermoso valle. Recuerda que va a ser el sábado 1 de junio del 2013 en el Auditorio Full and Wider. Todas las comunidades desde ya vamos a empezar a animarnos y a prepararnos para recibir a nuestros presentadores que nos ayudarán a crecer, no solo espiritualmente, sino también a formarnos humanamente. Tendremos al doctor César Lozano, que viene desde Monterrey. Tenemos también a Martín Zavala, que nos estará visitando desde el estado de Arizona. Tenemos al padre Daniel Crudy, quien anduvo desde los inicios con el padre José Pauliki. Y también tenemos a una artista invitada que tiene un don con su canto, con su música, Sandy Caldera desde Tijuana. Recuerden que esta actividad de la segunda convención misionera es una actividad que permite a todas las comunidades unirnos en un solo espíritu, en un solo corazón, como es la oración de nuestro Señor Jesucristo. Que seamos uno, como el Padre y Él son uno. Te esperamos. Para más información, llama a la oficina del programa Misioneros del Valle de Cochela al 398-9277. Segunda convención misionera del Valle de Cochela Full and Wider 2013. Te esperamos. Me acaban de invitar al segundo congreso misionero y no saben lo contento que estoy. Soy César Lozano y los invito a que participen en este congreso, que tiene como objetivo aumentar nuestra fe y sobre todo cambiar nuestra actitud en tiempos de adversidad. Los espero, no me vayan a fallar. Segundo congreso misionero en Indio, California. Ahí nos vemos. Tenemos aquí el privilegio, el honor de contar con la presencia del doctor César Lozano. Es un gran motivador y lo seguimos en el programa de hoy, en todos sus comentarios tan lindos. Mi suegra dice, oh, qué bonito, hola, porque me motiva. Así que muchas gracias. ¿Qué mensaje le puede dar a todas las mujeres que nos están viendo a través del programa? Yo les quiero decir a todas las muchachas que un problema muy grande que tenemos y que tienen sobre todo ustedes ahorita, en pleno siglo XXI, en el 2011, ¿sabes cuál es, Rosario? Que la mujer se siente desvalorada, que no se siente querida, no se siente amada. Y el error más grave de las jóvenes y de las señoras ahorita es que creen que el marido, los hijos, les deben de dar la felicidad que les faltó. Bueno, ¿quién dijo que debíamos de llegar a una relación con Saldo en contra? No, no, no. Si yo voy a una relación es porque tengo algo que ofrecer. No nada más voy a suplicar. Yo leí una frase de Jorge Luis Borges que dice, la peor de las indigencias es mendigar amor. Y no, la mejor manera es que empieces a quererte, que cada mañana te levantes y digas, me quiero, me valoro, me respeto. Valgo mucho y por eso merezco mucho. Porque una persona que camina con esa convicción se nota. Una persona que se quiere lo detectas. Tú detectas al platicar con alguien quien se siente valorada, querida, amada. Y no hay nada que llene más para mí que sentirme pleno de Dios. Exactamente. No se vayan, que continuamos en un momento. No se vayan, que continuamos. Gracias, querida hermana Glenda. Gracias, padre Alan, por esa invitación. Gracias también a nuestro querido hermano, el doctor César Lozano, que también nos invita a la primera convención misionera. Segunda. Segunda convención misionera, pero siempre segunda convención misionera. Y ahora sí vamos a prepararnos para las lecturas. Reginita, sábado de cuaresma, quinto sábado de cuaresma. ¿Qué tenemos este sábado? Hoy tenemos al profeta Ezequiel, capítulo 37, del 21 al 28. Esto dice el Señor Dios. Voy a recoger de las naciones a donde emigraron a todos los israelitas. De todas partes los congueraré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra. En los montes de Israel habrá un solo rey para todos ellos y nunca más volverán a ser dos naciones, ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob y en la que habitaron los padres de ustedes. Y allí vivirán para siempre ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré. Los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo. Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor que santifica a Israel. Cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre. Esta es palabra de Dios. Te alabamos Señor. Ay, va a ser un solo pueblo. Precioso, un solo pueblo, el pueblo de Dios. Qué increíble, hijita. Qué precioso. Qué precioso el poder compartir, ¿verdad? Estas lecturas tan lindísimas en las que nos llaman de todos lados para celebrar la Pascua, la Resurrección. Un solo Dios. Un solo pueblo, el pueblo de Dios. Así que, querido hermano, eres del pueblo de Dios. Ánimo, es el tiempo de prepararte, prepárate porque ya viene la Semana Mayor, mañana, como decíamos, es el domingo de Ramos. Y nos preparamos para esos jueves, viernes, sábado, preciosísimo, preciosísimo, increíble. Y pues, ahora sí, el Salmo nos lo va a cantar nuestra hermana Arianita. Arianita, aquí está con nosotros nuestra hermana Ariana. El Señor es el Rey de la Gloria El Señor es el Rey de la Gloria Puertas abranse de par en par Agrandece portones eternos Porque va a entrar el Rey de la Gloria El Señor es el Rey de la Gloria Y quien es el Rey de la Gloria Es el Señor fuerte y poderoso El Señor poderoso en la batalla El Señor es el Rey de la Gloria Puertas abranse de par en par Agrandece portones eternos Porque va a entrar el Rey de la Gloria El Señor es el Rey de la Gloria Y quien es el Rey de la Gloria El Señor Dios de los ejércitos Es el Rey de la Gloria El Señor es el Rey de la Gloria Muchísimas gracias querida hermana Ariana Y ahora sí nos preparamos con una alabanza Para alabar y bendecir al Señor Y nos preparamos para el Evangelio Así que está aquí nuestra hermana Glenda Aquí está nuestra hermana Glenda Muy bonito Que dicen que es de Santa Teresa Otros dicen que es de San Francisco Javier Y la iglesia nos lo pone En el día de Santa No, en el día del Viernes Santo Aquí no hay una cruz Hay una cruz, ¿verdad? Le pido que la miren Hay una oración muy antigua Que es la oración de la mirada Y escuchen esta plegaria tan bonita Santa Teresa Que la liturgia de las horas Nos lo pone en el Viernes Santo Y es bonito orar Mirando la cruz No me mueve ni Dios Para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve ese infierno Tan temido Para dejar Por eso De ofenderte Tú me mueves Señor Muéveme al verte Clavado en esa cruz Y encarnecido Muéveme al verte Muéveme al ver tu cuerpo Tan herido Muéveme tus afrentas Y tu muerte Muéveme al fin tu amor Y en tal manera Que aunque no hubiera cielo Yo te amara Yo te amara Y aunque no hubiera infierno Te temiera No me tienes que dar Porque te quiera Porque te quiera Pues aunque lo que espero No esperara Lo mismo que te quiero Te quisiera Muy buenos días Amado pueblo de Dios Mi nombre es Sonia González Represento al Ministerio de Magnificat Y con mucho amor y gozo Les invitamos Para el próximo evento Que tendremos Abril 20 Aquí en la Iglesia del Sagrado Corazón En el gimnasio Y vamos a tener Un gran evento Con la hermana Blanca Ruiz Para que ya se vayan preparando La donación va a costar 5 dólares Y esperamos Que se venga a gozar Con todos nosotros Aquí en el Magnificat Que Dios les bendiga Y nos miraremos pronto Hasta pronto Adiós Hola que tal amigos De aprendiendo Y viviendo la fe Les saluda Eduardo Berasteri Y quiero aprovechar esta oportunidad Para mandarles un fuerte abrazo Dios bendiga Hermana Glenda Y ahora si en el Evangelio Queridos hermanos Honor y gloria a ti Señor Jesús Honor y gloria a ti Señor Jesús Tus palabras Señor Son espíritu y vida Tú tienes palabras De vida eterna Honor y gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Este sábado Tenemos el Evangelio El Evangelio de San Juan San Juan Capítulo 10 Versículos del 31 al 42 San Juan Capítulo 10 Versículos del 31 Al 42 En aquel tiempo Cuando Jesús terminó de hablar Los judíos cogieron piedras Para apedrearlo Jesús les dijo He realizado entre ustedes Muchas obras buenas De parte de Dios ¿Por cuál de ellas Me quieren apedrear? Le contestaron los judíos No te queremos apedrear Por ninguna obra buena Sino por blasfemo Porque tú No siendo más que un hombre Pretendes ser Dios Jesús le replicó No está escrito en su ley Yo les he dicho Ustedes son dioses Ahora bien Si así se llama Si ahí se llama dioses A quienes fue dirigida La palabra de Dios Y la escritura Puede equivocarse ¿Cómo es que a mí A quien el Padre consagró Y envió al mundo Me llaman blasfemo Porque he dicho Soy hijo de Dios Si no hago las obras De mi Padre Si no hago las obras De mi Padre No me creen Pero si las hago Aunque no me crean a mí Crean a las obras Porque pueden Porque pueden comprender Que el Padre está en mí Y yo en el Padre Trataron entonces De apoderarse de él Pero él se escapó De las manos Luego regresó Jesús Al otro lado del Jordán Al lugar donde Juan Había sido De este Era verdad Y muchos creyeron en él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Wow Fíjate que aquí justamente Es una de las Usted es una de las lecturas Que En las que nos Nos da ese inicio Y volvemos a repetir ¿Verdad? Porque los hidrelitas Esperaban un hombre Ungido por Dios No esperaban a Dios mismo Entonces cuando Cristo Les dice Yo soy Yo soy El mismo nombre Que usa Que usa Yahvé En el desierto Con Abraham Entonces traten Porque dice ¿Cómo tú te vas a comparar Con Dios? Tú no eres un Dios Y usa una de las lecturas ¿Verdad? Donde me gusta mucho Esa la usaba siempre El Padre José Decía donde hablaba De nuestra divinidad Y eso es justamente Lo que Cristo hace bien Y nos devuelve Esa divinidad De ser llamados Hijos de Dios ¿Qué regalo tan grande? Ay sí Porque el Padre José Nos decía Ustedes son dioses Y ahí está pues la lectura Ahí mismo también Lo recalca Jesús Ahí a los Diositos Con Dp Minúscula ¿Verdad? ¿Por qué? Porque somos hijos Del gran Dios Hijos de Dios Así que Gloria a Dios Queridos hermanos Eres hijo de Dios ¿Verdad? Ya primera lectura Qué lindo Tú serás mi pueblo Y ustedes serás mi pueblo Y yo seré su Dios Y ahora Nos vuelve A recalcar Y nomás me estaba pensando Fernandito Que así como a veces O sea Las cosas suceden Un problema se resuelve Algo sucede Que bueno Nos quedamos admirados Hay que darle gracias a Dios Pero lo que pasa Es que muchas veces Se nos olvida Que esas cosas Vienen de Dios Esos prodigios Esos milagros pequeños Vienen de Dios Entonces Hay que mirar Que es Dios Está trabajando Que nos está llamando Nos está diciendo Miren todo lo que hago Por ustedes Yo soy su Dios Vuelvan a mí Así es que Es el gran Gran Dios Nuestro Padre Amorosísimo Y pues Él nos hace Muchos milagros Entre nuestras vidas Hay que nomás Reconocerlo Así como Jesús Está diciendo Ahí a los A los fariseos Reconozcan Por las obras Por las obras Qué lindo Reginita Bueno Queridos hermanos Pues nos da mucha alegría Y acuérdense Que no termina ahora Continuamos en tres horas y media A las diez y media En Telemundo Estaremos nuevamente Con usted Así que no se pierda Vamos a compartir Una partecita A las lecturas también Pero también vamos a compartir Un poquito más largo Entonces queridos hermanos Les queremos compartir Un poquito Del Via Crucis Del año pasado Para que ustedes también Se preparen Porque el próximo viernes Vamos a tener Via Crucis en vivo Vivo en el Sagrado Corazón En Indio En Coachella En Meca En todas las iglesias Porque celebramos Ese regalo de amor De nuestro Señor Jesucristo Así que queridos hermanos Todo esto lo hacemos Porque Dios es bueno Todo el tiempo Dios es bueno Todo el tiempo Y también es grande Que Diosito los bendiga Dios les bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén